Los soldados israelíes dispararon el sábado a un hombre palestino que se acercó a la valla de seguridad situada en el sur de la franja de Gaza, según informó un portavoz de las Fuerzas Armadas israelíes. La fuente reveló que el palestino fue detectado por las tropas cuando entraba en la zona de amortiguamiento en el lado palestino, un área que Israel considera fuera de los límites. El ejército confirmó que el hombre fue alcanzado, pero la naturaleza de su lesión aún no se ha determinado. Informes palestinos afirman que la víctima, un joven de 23 años, fue alcanzado por las balas después de que soldados israelíes dispararon contra varias viviendas en una aldea cerca de Khan Yunis, en el sur de la franja de Gaza. Los informes confirmaron también que el herido fue trasladado a un hospital de la localidad para ser atendido. Hace dos semanas, un voluntario de la Policía de Fronteras de Israel asesinó a tiros a un palestino sospechoso de entrar ilegalmente al país. En un comunicado, la Policía de Fronteras explicó que el voluntario abrió fuego cuando el sospechoso trató de apuñalarlo.